El día de hoy nos encontramos en la comunidad de El Pelón Marcala y vamos a compartir los conocimientos con los jóvenes de esta bella comunidad en la parcela familiar del compañero Samuel González. Hola amigos, compañeros y compañeras, mi nombre es Joan Sebastián Martínez, soy miembro de la comunidad de Las Aradas, municipio de Yarula, departamento de La Paz. En mi parcela familiar aprendí lo que es el proceso de la tecnología de filtro para reutilización de aguas grises. Para llevar a cabo esta práctica necesitamos los siguientes materiales. Uno, tres llantas de segunda mano. Dos, vamos a utilizar un tubo de una y media pulgadas, tubo PVC. Tres, dos codos de una y media. Cuatro, dos bolsas de cemento. Cinco, sesenta paladas de arena. Material número seis, quince paladas de gravín. Como material número siete, vamos a necesitar treinta libras de carbón. Material número ocho, mallas aranda y malla fina. Material número nueve, tubo perforado que nos servirá como colador. El filtro para la reutilización de aguas grises está compuesto de tres partes. Uno, primer separador. Dos, filtro que está compuesto por carbón, grava y arena. Parte número tres, tanque de almacenamiento de agua. Iniciamos el proceso conectando del desagüe de la pila y del desagüe del baño el tubo hacia el separador. Como su nombre lo dice, la función que realiza este es separar la espuma y la grasa del agua. Después de tener conectado el separador, armamos lo que es el filtro, cortando la malla zaranda. Luego colocamos la capa de carbón, luego el gravín y después colocamos lo que es la malla más fina o tela metálica y colocamos por último la capa de arena. Luego de eso, obtenemos lo que es ya el agua filtrada para ser reutilizada en el riego de cultivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!